Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Contra la investigación, el arresto y la extradición hizo que se proporcionara información confidencial milita y policial a los traficantes de drogas para ayudarlos a transportar toneladas de cocaína a través de Honduras con destino a los Estados Unidos. Ordenó a miembros fuertemente armados de la Policía Nacional de Honduras y del ejército hondureño que protegieran los cargamientos de drogas mientras transitaban por Honduras. Permitió la violencia brutal. Luego, el expresidente Hernández, durante sus mandatos, supuestamente recibió millones de dólares en ganancias de la cocaína que usó para enriquecerse, financiar sus campañas políticas y cometer fraude electoral, mientras que el pueblo de Honduras portaba condiciones de pobreza y violencia desenfrenada. Según se alega, desde el año 2004, las organizaciones de tráfico de drogas en Honduras habían trabajado para recibir toneladas de cocaínas enviadas a Honduras desde otros lugares como Colombia y Venezuela a través de rutas marítimas y aéreas. Giovanni Fuentes Ramírez gozó de un nivel de asistencia militar sin precedentes y Ponce Fonseca se convirtió en su aliado más cercano. Desde el liderazgo de la 105 Brigada en San Pedro Sula hasta convertirse en el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Ponce Fonseca brindó a Fuentes Ramírez seguridad, armamento y uniformes, fortaleciendo así su imperio de la droga. Otro hombre en la mirada de la justicia norteamericana es el exministro de Seguridad, General Julián Pacheco Tinoco, quien sucumbió a los oscuros encantos del imperio criminal dirigido por Juan Orlando Hernández durante una década. Según los documentos de la Fiscalía de Nueva York, Pacheco Tinoco brindó asistencia al narcotráfico desde los días en que Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, operaba impunemente en Honduras. Devis Leonel Rivera Maradiaga, exlíder del cartel Los Cachiros, confesó ante un tribunal de Nueva York la participación de Pacheco Tinoco en una red de protección al narcotráfico, permitiendo el flujo de drogas por Honduras. Entre las filas de los hombres de confianza de Juan Orlando Hernández destacaba el general Freddy Santiago Díaz Zelaya, quien asumió el cargo de jefe de las Fuerzas Armadas bajo la presidencia de Hernández en enero de 2014. El presidente saliente Porfirio Lobo Sosa fue el encargado de realizar este nombramiento, poniendo en evidencia una alianza oscura. Años después, Hernández elevó a Díaz Zelaya al puesto de ministro de defensa, un cargo que ocupó hasta la caída del régimen. Honduras se había convertido en el principal cruce de caminos de la droga que se comercializaba y se consume actualmente en el territorio estadounidense. Estados Unidos había perdido el control de sectores importantes de esas rutas y los principales propietarios de las rutas se habían escapado de sus manos extremadamente empoderados en tan solo una década de actividades ilícitas. Hay mucha implicación, a él se le está mostrando como gran capo. Y mira, y esto es una estructura criminal que no es de una persona. No podemos suponer que Juan Orlando Hernández movió 500 toneladas, pero imagínate la estructura, o sea, las acusaciones y lo que viene después de esto es requerimiento de miles de personas, ¿verdad?, que tuvieron involucramiento. Y hay mucha implicación, a él se le está mostrando como gran capo. Y mira, y esto es una estructura criminal que no es de una persona, no podemos suponer que Juan Orlando Hernández movió 500 toneladas, pero imagínate la estructura, o sea, las acusaciones y lo que viene después de esto es requerimiento de miles de personas, ¿verdad?, que tuvieron involucramiento. Y podemos decir, uno de ellos hoy fue extraditado como una persona que se acusa de haber colaborado con Hernández, ¿verdad?, y me refiero al exgeneral de policía, ¿verdad?, conocido como el Tigre Bonilla. Bueno, realmente creo que el juez Kevin Castel tuvo una expresión muy visceral en lo que fue la lectura de la sentencia de Tony Hernández al manifestar que ya en ese momento el nombre de Juan Orlando Hernández ya no era co-conspirador 4, no era CS4, sino que lo puso con nombre y apellido y le dice, usted junto a su hermano, el presidente Juan Orlando Hernández, hicieron para poder traer aquí demasiada droga y eso dañó a la gente en Estados Unidos y eso es por lo cual usted tiene que pagar. Entonces yo creo que esta situación, hay una situación que Tony Hernández no pudo actuar. Juan Orlando Hernández supuestamente se asoció con algunos de los narcotraficantes más prolíficos del mundo para construir un imperio corrupto y brutalmente violento basado en el tráfico ilegal de toneladas de droga que tenían como destino los Estados Unidos. Al igual que durante el juicio de Juan Antonio Tony Hernández, una serie de actos sanguinarios han sacudido a la nación, apuntando directamente a aquellos que tenían conocimiento de las oscuras actividades del expresidente Juan Orlando Hernández en la antesala de un juicio inminente que amenaza con revelar los hilos que lo conectan con una poderosa organización criminal responsable del envío de 500.000 kilos de cocaína hacia los Estados Unidos. La pregunta resuena en las calles. ¿Tiene Juan Orlando Hernández suficiente poder e influencia para orquestar desde su celda actos violentos destinados a silenciar a quienes estaban al tanto de sus siniestras actividades criminales? La respuesta es incierta, pero la realidad es innegable. En los oscuros y siniestros rincones del bajo mundo hondureño, sus antiguos aliados y cómplices se pasean impunes, protegidos por un manto de complicidad y corrupción. La justicia, que debería ser símbolo de esperanza y equidad, quedó atrapada en las redes de la telaraña criminal tejida por el mandatario corrupto. Uno de los hombres más cercanos al exmandatario fue su hermano, José Amílcar Hernández Flores. Amílcar, un cómplice fiel, fue el encargado de llevar a cabo varias misiones ordenadas por Juan Orlando Hernández durante su largo reinado criminal. Juntos, realizaron sus fechorías en nombre del poder y la riqueza. El fraude electoral del 2013 fue solo uno de los crímenes en los que Amílcar Hernández y su hermano Marcos estuvieron involucrados. Expresó el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Damian William, el cual alega que Hernández usó vastos poderes políticos. Ana García Carías, esposa de Hernández, tenía un papel activo en las actividades ilícitas de su esposo. Actualmente, se encuentra en posesión de la inmensa fortuna acumulada por el exmandatario gracias a sus actividades corruptas y de narcotráfico. A pesar de sus esfuerzos por mantenerlo en las sombras, investigaciones han descubierto que Ana García continúa al mando de dos empresas de seguridad fundadas por su esposo, el infame Juan Orlando Hernández. Servicios de Seguridad Lempira, Cercel, y Servicios de Seguridad y Asociados, Sociedad Anónima, SSA. Estas compañías cuentan con un vasto arsenal de armas de fuego y un ejército de hombres altamente entrenados, escuadrones de élite preparados para llevar a cabo cualquier tarea, incluso la protección de altos dignatarios. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.